Por segundo año consecutivo, Juan Carlos Carvajal Mesa fue el ganador de la carrera atlética Soy Tecno 7K, la cual tuvo como salida y meta la pista atlética del Instituto Tecnológico de Urango. Fue el primero en cruzar la meta y llevarse la categoría libre con un registro de 21 minutos y 42 segundos. Seguido muy de cerca por Daniel Andrés Rentería Martínez y Carlos Luna Aragón, quienes lo acompañaron en el podio. Por las damas, la ganadora fue Daniela García Vélez, con una marca de 25 minutos y 3 segundos, acompañada de Diané Rubio Medina y Daniela Esparza Calderón. Quien sacó la casta de nueva cuenta por los estudiantes de la institución fue José Manuel Espino Reyes, con un tiempo de 23 minutos y 10 segundos. Lo acompañaron César Ortega Cabral y Alexis Enrique Cardoza. Mientras que por las estudiantes lo hicieron Lisbeth Ramírez Ramírez, con un registro de 27 minutos y 39 segundos, acompañada de Ana Karen Vargas Moreno y Andrea Bañuelos Calzada, quienes la acompañaron en el podio. Por los trabajadores del instituto, Juan Alejandro Martínez Castañeda fue el ganador en la rama varonil y Diana Valeria Barraza Castañeda lo hizo en la rama femenil. Al final, todos recibieron premios en metálico en cada una de las categorías y ramas.